Esa noche, así es que, vamos a dedicar en muy especial este tema para Estrellas de la Noche y toda la bandota rebeldes de la cumbia, Pasión por la Salsa, los perros, los perros de la cumbia esa noche presentes, claro que sí, y toda la bandota de Tijuana esa noche Producciones Nueva Era Nueva Era Sonora, por el tiempo Esa es para que no baile con uno en la oficina esa noche Sonora, por el tiempo Vamos a tomar su sana distancia Reveilla AZIZINAA Lo hicieron porque no hay nada Esto es Quintana ¡Oh! Caminarte, 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 y vengo a las ruas a Andes. Caminarte, 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 caminarte Y la guayana, mi perro a la pasada Es el pequeño cuadrito Y la guayana, como es el lloy de la ciudad Y el vecino de la ciudad Es el castillo Baila, balea, 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 balea Baila, balea, balea Baila, balea, balea, balea Baila, balea, 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 balea Conmigo y ven, a la luna camina el pecho Y que venga a la luna esta noche Yo en el campo de Spireca, no tembria que el rostro toque Yo en el campo de Spireca, y siempre se la ven, siempre Y siempre se la ven, siempre se la ven Yo en el campo de Spireca, y siempre se la ven Yo en el campo de Spireca, y siempre se la ven Y a la chavita más de más como bosta ¡A la pasión por la sonda! ¡La rumba caliente! ¡Los perros de la quinea! Para todos los que los quieren Y para los que no también Y además se fue señoras y señores Hoy en esta noche Estamos pasando bien chévere Hoy aquí en el Salud La Oficina